¿Qué es lo que es, Flaco? Ponte pa' esto. Que tengo una primicia. Primero aquí en Los Asobrosos. ¡Ay! Me encanta eso. El artista urbano, el dueño de la pampara y del trucho, Kiko el Crecci estaba aquí en San Francisco anoche. ¿Qué pasó? Se quilló con el sonido de la discoteca. Me reservo el nombre porque no está... No está apagando. Y tiró el sonido, no le sirvió. El micrófono, pa' pa' pa'. No sonaba, dos canciones, después le falló y se fue. El intérprete de la música urbana, Kiko el Crecci. ¿Cuántas canciones cantó? Dos. ¿Y la gente qué hizo? Porque estamos en el trucho, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Durante una presentación, una discoteca de San Francisco de Macorís, ya que falló el micrófono que usaba para cantar. Luego... ¡Dios mío! ¿Cómo es la discoteca tan buena? Luego de algunos improperios, el sonidista, ¿sabe? Tratando de salirse del hoyo. Dijo que si el dueño de la discoteca me quiere ver cantar, que me contrate de nuevo, porque el sonido no sirve. Eso usted lo vio primero aquí. Pero vean acá, pero ellos no llevan su propio sonido o algo así. El sonido de la discoteca. Depende de la contratación. Hay un marco referencial en el contrato que te deja saber, tiene un costo adicional si el cantante lleva sus equipos y tiene un costo bajo si tú pones el equipo. Entonces cabe destacar que en las entradas se divide en el dinero. Una parte de la entrada es para la discoteca y la bebida para el artista y viceversa. En este caso, al parecer, lo contrataron con el... La fiesta era de él. Pero yo lo que me pregunto es... Y el otro, ¿cómo llamarlo? Y la gente que pagó su cuarto por su boleto. Y la gente que compró bebidas, ¿cómo está hoy? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Porque ahora analiza algo. Kiko... ¿Por qué cantó? Él cantó. Dos canciones. Son dos artistas ellos. Eran dos artistas. Estaba Kiko y Kressi y Kressi y Isaac. Kressi y Isaac cantó. ¿Por qué Kiko no cantó? Porque priven bueno. O sea, dos canciones. Porque aparte de loco, priven bueno. Ahora, aparte de Trucho... ¿Quién cantó primero? ¿Fue Kiko que cantó primero, me parece? Entonces, si Kiko cantó primero, ¿Por qué Kressi y Isaac cantó si el sonido estaba malo? Eso es. Si no funcionó para Kiko, no debía funcionar para Kressi y Isaac. Bueno, Kiko y Kiko el crazy dijo que no. Que si él quiere que lo llamen de nuevo y agreguen ese sonido. Que dejen su loquera. Y duró Kiko y Pablo el sonido. No es el mal manejo para mí. Para mí es el mal manejo porque si cantó crazy y Isaac. ¿Por qué es un mal manejo? Es un mal manejo ese muchacho. Porque no va a cantar adelante de Kiko y Kiko y Kressi y eso nunca. Él no va a cantar adelante de Kiko. Yo no sé quién cantó primero, quién cantó después. Yo voy a preguntarle a Michael que seguro también de que grabar este programa. Que estaba anoche en esa fiesta. Que me diga quién cantó primero. Porque si cantó primero crazy. Digo, si cantó de último crazy y cantó bien con el micrófono. Entonces, ¿por qué Kiko tuvo que irse en dos canciones? Sequillo, Sequillo. Sí, pero por dos canciones. Que él tiene la pampara. Es que él es un irrespetuoso. Es una persona sin modales. Un mal educado. Eso es lo que él es. Un presumido sin educación. Está pegado pero no tiene educación. Entonces, tú tienes que saber, mi amor, porque para tú pegarte es la gente que te pega, mi amor. Por eso se cae. Es que yo no estoy diciendo que eso estuvo bien. Ahorita por eso se cae, por estar privando el loco. Porque quien te pega es el público. Y el alfa que le falle esa vuelta. Cualquier micrófono que le falle se acomoda. Mi amor, pero que eso puede fallar. Hasta nosotros aquí. Y quedarse ahí. ¿Por qué tiene que quedarse? Hasta nosotros. Porque le están pagando. ¿Por qué tiene que quedarse? Porque le están pagando. Y la gente pagó. No, mi amor, la gente está pagando para verlo a él. Y hay que quedarse. La gente está pagando para verlo a él. Sí, de eso es así. Entonces, hay un respeto que se debe matar al público. Tú eres a cantarte urbano y tú sabes muy bien. Pero si el sonido no sirve, le afecta al artículo. Es el hombre no sabe cantar porque no todo el que estaba viviendo sabe qué sonido que está malo. Que musicalice con el DJ, Perceda, la emisora. Se supone que se tiene que caiga. Y se tiene que caiga. Escúchame, por favor. Tú no puedes venir aquí a faltar el respeto al público. No, no, no. Por si está malo los micrófonos. Tú no puedes venir aquí a faltar el respeto al público. Ahora está mal el micrófono que cantar porque tú quieras. Pero tú no crees que hubo. Espérate, está bien. Yo me voy a bajar aquí. Yo me voy a acostar ahora. En lo que arreglan el sonido. Me voy a acostar porque ella quiere oírme. No. Esa gente. Yo no pago con ver una gente así. Kiko el crece. Tiene como cinco o seis siete en una noche porque está pegado. La gente, los locos viejos. Ya con el que están. Ya lo dijiste. Son un poco viejo. Que está trucho para Santiago. Que pasa el maná. El juidero. Esa gente no tan como el de la chuleta. ¿Cuál es la chuleta que canta a veces? ¿Qué chica? El chica es una. El fulano y se queda ahí hasta que arreglen el sonido. No. Un artista que está así. Sí, Neto. Un artista como Kiko el crece. Yo no pago. Con esa trayectoria. Ahora, como Kiko el crece, está bien. Que el tipo está pegado y se la doy. El tipo está pegado. ¿Cuántas canciones tiene? Sí, pero que escúchame. ¿Cuántas canciones tiene? Pero mi pregunta es. Él no tenía un equipo. Kiko no tenía un equipo que podía probar el sonido antes de decir. ¿Y se atendió? No, 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 no. Kiko andaba solo. ¿Qué se atendió? Se da el caso. Los coristas los hallos de aquí. No, claro. Son gente loca, sin manejo. Tú sabes que esos son. Pero mira el estilo. De ese hombre. ¿Dónde tú puedes ver? Que él no es loco. Pero que también. Si él canta dos canciones. Es el repertorio de Kiko son esas. Oye, los chinos no se asustan por atracadores y llega Kiko si eran. ¿Tú entiendes? Llegó Kiko, vamos a ver los chinos. Para abajo. Todo el mundo cerrado. Señores. Llegó Kiko, vamos a ver los chinos. Gracias.